Decidí hacer unas aceras y para mí lo más sencillo era hacerlo con esto porque no requiere que quede perfecto como la baldosa y demás las juntas son unas más anchas otras más estrechas porque los ladrillos no son todos iguales y luego para hacer los remates pues es simplemente poner unos de canto y hormigonando por el costado y para que quede de esta luego las juntas son muy grandes las puedo tapar con masa y después les doy una pequeña junta de lo que se pone para para rematar los ladrillos que es un poco más caro pero en cambio las juntas la relleno con masa normal que es muy baratillo y luego el ponerlos es súper sencillo que es un poco lo que tengo que buscar yo en estas cosas que sea sencillo y la forma de poner así la espiga es sencilla porque son más bajando con uno con uno con uno pones un medio y subes con uno entero o sea bajas con un entero volvemos aquí hay bajas con uno entero más bajando más bajando más bajando luego cuando te coincide pones el medio el medio no es la mitad del ladrillo porque los ladrillos estos son más largos entonces por eso la junta nunca te queda más o menos igual y entonces aunque queden un poco más de junta como en este caso y un poco menos como en este pues al final al estar todo una vez está todo puesto que bastante luego esta arqueta también es muy fácil de poner te entran los ladrillos dentro a la misma altura y así decidí hacerlo poco a poco voy comprando los ladrillos y los voy colocando y ahí va quedando